Solamente van a estar habilitadas las personas que les corresponda en ese momento estén en la franja adecuada, ya sea en la franja etaria, un poco más adelante, o en la franja del rol en la sociedad como se va a empezar ahora, ya sabemos con los roles de educación, de policía, de bomberos. Es decir, esa gente va a ser la única que va a poder ingresarse con su cédula de identidad en el sistema informático. Una vez que se vacuna, por ejemplo, ¿cómo se va a hacer el registro de que esa persona se vacuna? Ese registro va a quedar gobierno electrónico, AGESIC, junto con la parte de informática del Ministerio de Salud Pública. Son quienes se encargan de que quede eso todo registrado en una base de datos y ya se sabe y se agenda ahí mismo cuando es la segunda dosis. O sea que se va a tener un excelente control informático. Están todas las unidades del Estado encargadas de gobierno electrónico y ya les digo, y del Ministerio específicamente trabajando en eso para que no existan fallas. ¿Va a ser el registro? ¿Se hará algún tipo de comprobante a la persona que se vacuna? Si la persona lo necesita, se le hace un comprobante que si lo pierde se le puede ir a cualquier otro vacunatorio del país y se puede sacar un nuevo comprobante porque la idea es que esté registrado y que se sepa en todos los lugares del país que el paciente fue vacunado. ¿Qué se va a hacer con las dosis de personas que falten el día y hora que la asignaron para vacunarse? Es otra de las preguntas. Bueno, esas dosis van a estar estrictamente habilitados para vacunarse personas de la franja etaria más afín a lo que se está vacunando. Es decir, hay un grupo ad hoc que es el que se encarga de decidir para quiénes tienen que ir las vacunas y no se van a poder vacunar cualquiera. Es decir, yo estoy vacunando y bueno, ahí viene mi hermana y no se la voy a poder dar a ella porque ella no va a estar habilitada en el padrón. Va a haber un grupo que va a estar habilitado también como backup si no se usan las dosis para poder utilizarlo. Gracias.